Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que piter se largué. Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la paz que necesito y tanto ansié Pasé un buen día junto a mí, parecía que quiera quedarse aquí No había manera de echarle ir Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus fases, sus fases A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Y a veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé En mi tiempo ya no intentes nada, parece que el amor me calma En mi tiempo ya lo ves Tengo paz y es el momento de crecer Si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto ansié Espero que el amor me calma Espero que no vuelva más, que sí que el tranquilito como está Que el ya tuvo bastante Fue un tiempo para no olvidar la zona mala que era ahora descansar Que la campanilla te cuidi Y te guarde